Con una velada diferente, el mayorista de software y valor agregado, licencias online y su marca Microsoft, compartieron con sus mejores clientes el estreno de la película del universo de Marvel, Deadpool y Wolverine. Este evento se realizó el pasado viernes 26 de julio en las salas VIP del Multicines del Centro Comercial Kicentro Sopin de Quito, el cual convocó a media centena de representantes de canales y tuvo como objetivo compartir este nuevo lanzamiento de Marvel en un momento de distracción y entretenimiento con aquellos canales que trabajan con esta importante marca de software. Ana María Jaramillo, gerente de producto de Microsoft en licencias online, dio la bienvenida a los asistentes en conjunto con su equipo comercial con quienes hicieron dinámicas de sorteos para ganarse merchandising alusivo a la película en compañía de un cosplay ecuatoriano de Wolverine. Ya en la sala de cine los asistentes se ubicaron en sus cómodas butacas inmersivas para disfrutar de la película y de los snacks propios del cine.